Ahí va, voy a grabar y todo, porque esta es la verdadera. No, no me jodan ahora. Au. Eso fue táctico para vender esto, ¿ok? Eso fue táctico. No quiere dejar esperando al man, ¿ok? Dale, estaba a punto de botarlo. Estaba muy cerca de botarlo y volver. Fuera de mi hideout Ok Ok, ahí va Mira, mira, mira Mira esta fucking camper What? Que fuck es esto? Estaba ahí? No, fuck off Listo Si, si, si Fuck your server, estúpido Ah, las auras Este es fácil Lo que te voy a hacer es que en la última fase Darle duro para que no haga el simondice Tres veces Y ya Oh No, no vi dos rayos Ahí está Todo bien, todo bien, todo bien Tengo como dos de HP para esta fase Ok, 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 todo bien, todo bien Para acá Relax What? ¿Qué se fue eso? Un crítico Por 20 mil ¿Está full de HP? ¿Cómo puedo matar a Chiri sin matarme con Reflect? Tienes que volver a timón al Reflect Grasivamente no hay una Respuesta que Sea buena para esa pregunta ¿Verdad, zorro? Tengo mi gente, Kipa Ok No Prendí las potas Porque pensé que no iba a ser eso Arriba Ok De una rueda Y de regreso No Ahí está Todo bien, todo bien 100% planeado Todo bien, todo bien, todo bien No, no No Fuck you Aquí se acabó No No, 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 no No, 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 no No, no, no Listo Fuck you Ojoluent Ok, todo bien Todo bien, todo bien Easy, esta parte es fácil Esta parte es imposible morir Prendo el Valgrace Y a 10% de HP, el Cooling Ok, ok, ok Ok, comienza esta parte No, no te vayas, no Desgraciada Ok Ok Concentración Ok Aquí, aquí, aquí Aquí ¿Ya? Soy un dios Soy un dios Lo logré No Ok, ok Ok, ok Ok Ok, ok Calma No, porque hiciste eso Cascadeámelas Bolas No, otra vez No Ok Ok, arriba Izquierda Derecha Arriba Derecha Arriba Arriba Izquierda No Derecha Arriba Y ahora Bueno, ok, ok, ok Quedan dos portales Quedan dos portales Si se puede Ok Si se puede Mira Menos la mitad de la vida No te tepees Muere Se logra campeón Tú puedes Yes Me la merezco Me la Merezco Mil por ciento ¿Cuánto vale? Doscientas exalted Esta no es ¿Cuánto vale? Me la merezco Me la merezco A la primera By the way Estas otras Eran de práctica La otra En singular Era de práctica ¿Listos? A ver Hay cuatro tiers Recurrens Están los tres mapas Y los mapas tier 16 Los gordos Y hay únicos Y Los únicos Normales Entonces vamos a comenzar Con el tier más bajo Ahí va ¿Se escuchó bien o muy bajito? Se escuchó un poquito bajito ¿Verdad? ¿Se escuchó bien? Muy bajo Muy bajo Ok A ver Lo voy a subir al máximo No Ya va Voy a hacer algo En que se ha convertido esto XD Ok ya va Voy a desactivar el speech Porque si no Alguien va a hablar Y les va a volar los oídos a todos Ok A ver Ahí lo subí un montón Ahí lo subí un montón Vamos a ver Ok Ese es el El más bajo Ese es el tier más bajo De Currency Lo que sea por debajo De una chromatic Obviamente no va a sonar Porque no va a sonar todo ¿No? Ok Aquí va el tier 3 de Currency Que son caos Las cosas como esas ¿No? Ahí va Eso es lo que van a estar escuchando constantemente Porque la mayoría de las cosas que Cuando bloquean todas las cosas El filtro Y está en mapas tier rojo Y eso El tier alto Eso es lo que van a escuchar constantemente Sete Sete, sate, sate, sate Ok La Divine Que es ¿Sabes? Tier 2 Es casi tan bueno Pero no es todavía El Exalted Mirror Ese tipo de cosas ¿No? Ahí va Ok Ok Ok, ok Ya va Ok, ok El Exalted lo dejamos para de último Después No, no El Exalted lo vamos a ver ahorita Eso lo dejamos para después Vamos primero con los mapas Los mapas blancos, ¿no? Los mapas blancos son Obviamente los primeros que te caen Te van a caer todo bien los actos Así que lo van a escuchar al principio Pero no mucho después Moshi 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 Ahí tienen Ok Shit Yo debí haber estado grabando esto Pero bueno Ya fue Ahí van Ahí van los mapas amarillos Arara Estos son los mapas amarillos Lo ven de vez en cuando Pero bueno Arara Ok Los mapas rojos Estos son de Tier 11 A Tier 15 Tier 11 A Tier 15 O sea, esto lo van a escuchar Más o menos constantemente Se van más o menos Como que bien Tengan mapitas Pero no va a ser lo más emocionante ¿Verdad? Ahí va Ni siquiera sé que es eso Pero siento que es algo malo Ah, ya me te cuesta Ok Antes de revelar estos dos Que son los más hardcore Los únicos Los únicos Ok, ok, ok Yo ni siquiera veo anime Yo ni siquiera sé esas cosas Bueno Aquí están los únicos Los únicos son ¿Saben? Los únicos normales Porque los únicos caros Tienen los mismos sonidos Que Que bueno Los que la Divine Y que la Exalted ¿No? Que son las cosas Las Curren City Tierra 1 Ok Estos son los únicos normales ¿No? Ocarin Ahí tienen Este Bueno A ver Vamos a ver Cómo hacemos esto Primero el mapa Antes del Exalted Oh no Primero el Exalted Después del mapa Ahí va Ok Es el Exalted Es como que sabes Emocionante Y El mapa Mapa 316 Estos son los Tengo que poner Es un escolar Ok Estos son los mapas Tierra 16 Estos son como que Los más ¿Sabes? Los más chéveres Los que Uy cayó eso Como para gordo Vamos a ver Oh Uníchan Oh Uníchan ¿Dónde me que voy al baño? Bueno Pero falta uno más Falta uno más Que es especial Es cuando caigan Cosas Seis linked Va a sonar así Ahí suenan las cosas Seis linked ¿Ok? ¿Están listos? Este es muy hardcore Este Este me dio pena Género Cuando lo escuché No les voy a mentir Este O sea Yo no sé cómo Yo no estaba escuchando Cuando estaba haciendo esto Claramente Pero bueno Ahí va ¿Listos? Gentai 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 Mire Yo primero que todo Quiero desligarme De cualquier tipo De responsabilidad De responsabilidad Yo esto No tuve Absolutamente Nada que ver Con este filtro Este Esto Todos los sonidos Todo esto O sea Nada más tiene Que ver con Sarai Sarai Tuvo Total libertad creativa Yo no toqué nada O sea Yo lo que hice Fue poner las cosas Donde va En cada item Eso fue lo que yo hice ¿Cómo te sigo O sea Cómo te sigo a ser Uh Ahí tienen Felices Come, bonita Sate, sate, sate Sate, sate, sate Oh, fuck Sate, sate, sate Come, bonita Sí, te voy a subirle como volumen a esto A los sonidos Pero bueno, eso lo pueden editar ustedes después si quieren O sea, yo no voy a tocar esto Me siento sucio cuando toque sus archivos Sate, sate, sate Sate, sate Sate, sate, sate Sate, sate, sate ¿Hay otro jefa? Sate, sate, sate Sate, sate, sate Desgraciadamente Este... A ver ¿Está listo? ¿Está listo? Así es, sate Sate A ver ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? Ahí te dan, man Gracias.